Vamos con un videíto. Lo bueno de esta vida, ¿no? Lo bueno de esta vida. Lo bueno de esta vida, loco, loca, es que tú decides. Tú tomas tú. Tu propia decisión. Tú decides ser parte de la comunidad. Tú decides interesarte por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Tú decides por preocuparte a propósito del tema del aborto, ¿no? Es un tema que a mí no me toca mucho, pero que a mucha gente le toca y en este país define, por ejemplo, el tema político, ¿ok? Acá lo define, ojo, ¿eh? Acá en este país lo define. Tú decides interesarte por el tema de cómo van las regiones a nivel mundial. En el tema del orbe mundial. Tú decides. Tú decides interesarte por el tema de la historia. Tú decides interesarte por el tema de si subió o no subió la gasolina, loco, loca. Ese es tu problema. Tú decides. Tú tomas la decisión. Tú decides qué es lo que está pasando en tu país. Cómo va el tema político. Tú decides qué reacción vas a tomar al respecto de la corrupción de la corrupción en tu respectivo país, ¿ok? Cada país es diferente. Tú tomas esa decisión. Tú decides con respecto al estilo de vida que quieres vivir. Tú decides con respecto a qué formación académica quieres recibir. a medida que tengas este cierto acceso, ¿ok? Hay gente que no puede tomar ese tipo de decisiones. Tú decides cómo reaccionar frente al abuso. ¿Ok? Tú decides cómo comportarte en medio de un grupo gregario que está cruzando una pista, por ejemplo, ¿no? Tú tomas esa decisión. Tú decides cómo comportarte frente a un animalito que se te cruza. Hay gente que se detiene, hay gente que les hace cuchicuchi, los acaricia. Hay gente que les hace upa-upa, incluso me parece, no me parece correcto, pero hay gente que lo hace. Está bien. Pero tú decides. Tú decides qué club seguir. Tú decides qué deporte. Seguir. Y cuál es no seguir. Eso te ahorra mucho tiempo. Pero son decisiones que tú tomas. Tú decides ser indiferente o estar pendiente de lo que acontezca. Tú decides seguir los acontecimientos de tu familia o tú decides abstraerte y retirarte y formar tu propio mundo. Esa es una decisión tuya. Si tú eres una persona adulta y estás en capacidad emocional de poder responder ante todos los efectos de la comunidad, quiere decir que tú eres una persona que estás en tus cinco sentidos. entonces tú decides. Tú decides cómo reaccionar ante el comportamiento de terceras personas. Tú decides cómo comportarte en un ascensor, por ejemplo, que está poblado de cinco, seis, siete personas. Tú decides cómo comportarte. O te pones a toser, o te pones a hablar por teléfono, o te pones a estornudar, o te pones a comer. Tú decides. Esa es tu decisión. Tú decides el grupo de gente con el que vas a circular, con el que te vas a reunir. Tú lo decides. Están también los que son excluidos, ojo, eh. Pero tú lo decides. Y va pasando el tiempo. Y el tiempo es cruel. Porque el tiempo te va pasando la factura. ¿Ok? Tú tomaste tus decisiones. Decisiones quiere decir inversiones. Tú invertiste. ¿Ok? Tú vas sembrando. Todo lo que tú siembras en algún momento vas a cosechar. Nadie siembra para no cosechar más adelante. ¿Ok? Están los que tienen mucha suerte. Siembran un día X y cosechan al día siguiente o el mismo día. También sucede. Yo lo he visto. A mí no me ha pasado mucho. Generalmente todo lo que yo siembro es a largo plazo. ¿Ok? Pero tú decides. Tú decides exponerte o tú decides retraerte. Si te expones estás expédito a la reacción de terceras personas. si no escucha lo que te voy a decir que esto es muy importante si no te expones corres el riesgo de que tu valor escúcheme porque esto es una parte muy importante tu valor tu valor Stanford University MIT Harvard University Universidad de Pensilvania Pensilvania World's School of Business no estoy hablando de escuelas fuertes tu valor tu valor tu valor si tú te retraes tú decides escúchame porque esta parte es muy importante si tú te retraes tú decides te lo voy a volver a repetir para que me escuche muy bien y te quede muy claro si te vas a retraer tú decides tú tomas la decisión de que tu valor quede recluido en un lugar recóndito de la humanidad donde nunca nadie va a saber quién eres tú y qué eres y qué es lo que eres capaz de hacer por la comunidad tú lo decides no reclames después nadie me quiere nadie me elige nadie me selecciona nadie comparte nada conmigo nadie me invita nadie piensa en mí nadie se quiere casar conmigo no reclames tú tomaste esa decisión tú te recluiste yo no estoy acá para ser amigos me decía un compañerito de trabajo los clientes se lo comieron él tomó esa decisión que por supuesto yo que soy un hijo de puta la festejé obviamente yo de imbécil no tengo un solo pelo porque me lo dijo a mí yo no estoy acá para ser amigos ok él tomó esa decisión muchachito tú decides tú decides cuál va a ser tu estrategia y cómo te vas a mover en determinado grupo en el country club en el trabajo en el barrio en la facultad en el colegio tú decides tú decides loco tú decides loca nadie te está obligando a comportarte de una o de otra manera recoge todas las teorías la teoría behavior analysis teoría conductista gesture teoría cognitiva psicoanálisis cualquier teoría tú decides todas las decisiones que tomes todas no no Miguel lo que pasa es que yo estoy en Tamaulipas México acá todo continúa y sigue igual voy a seguir empujando mis cabritos y mis ovejitas tú decides ahí en ese grupito que tienes en Tamaulipas México con tus cabritas ¿cómo se dice? cabritos o cabritas anyway con tus ovejitas tú tomas tu propia decisión dos dedos de frente ya estás en capacidad de tomar tus propias decisiones tú decides tú decides salir una marcha o no tú decides reclamar o no tú decides decir basta o no yo dije basta a los 17 años ok o cualquiera lo hace yo lo hice y me fui a perseguir el mundo Los Ángeles tenía 17 años yo tomé esa decisión después costó todo mucho pero yo tomé esa decisión soy la persona que soy ahora soy producto de mis decisiones grandes decisiones y grandes y grandes errores pero esta persona soy yo ¿y sabes por qué te digo yo? porque en algún momento te vas a tener que defender lamentablemente Dios creó la unicidad del ser humano lamentablemente 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 no existe ese concepto del New Age de que todos somos uno y todos somos el universo la poronga Dios te creó individualmente Él mismo bajó hasta nosotros como el Hijo de Dios su nombre fue Jesús Yeshua como lo quieran llamar Yeshua Hamashia nada de eso importa Jesucristo nada de eso importa en algún momento no es que vas a tener que defender te vas a tener que defender tú tú porque la vida te va a tirar contra la pared y más te vale tener gente de tu lado que dé la cara por ti alguna vez gente que yo tuve de mi lado dio la cara por mí cuando estaba en el Mount Siné Hospital cuando me dieron el release después de la operación la cirugía fractura de clavícula ese día fue el 19 de no 18 de enero el mismo día me dieron el release de enero de este año 2022 mi teléfono no el app se me había el app de de Uber se me había malogrado mi mujer estaba en el hospital con una una pierna amputada no me podía venía a recoger evidentemente estaba siendo atendida por enfermeras inmediatamente me comuniqué con un amigo y me dijo Miki te estoy enviando un Uber loco apareció una máquina una máquina apareció una máquina espacial la que le mandó Arturito siempre le voy a estar agradecido tú decides loco tú decides la gente que te rodea tú decides que existe en algún momento gente que lo dé todo por ti loco no todo en el buen sentido de la palabra digo yo tuve gente que se pararon anti-inmigraciones y hablaron por mí y escribieron documentos por mí tú decides loco tú decides pero si te vas a quedar callado y no vas a decir una palabra y te vas a retraer y vas a esperar que el mundo sea un espectáculo donde tú lo que haces es te tomas tu Coca-Cola un belcito de Popcorn y a ver lo que pasa que estos unos tarados hagan esto y deshagan yo soy un observador no reclames después cuando no haya nada para ti no reclames después tú decides loco tú decides lamentablemente estás defendiendo tu unicidad a partir de defender tu unicidad te puedes incorporar a la comunidad y colaborar con la comunidad pero eso lo decides tú tú decides creerle al Hijo de Dios yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por mí Juan capítulo 14 versículo 6 tú lo decides loco nadie te lo puede imponer yo tomé esa decisión hace 34 años 88 34 años cada uno decide loco pero lo más importante es que esta vida no te perdona una no te perdona una esta vida no zafas esta vida es una mierda esta vida no zafas decide bien macho yo soy Miguel South Beach Florida no te perdona una